Quiere ligar, no quiere ni hablar, mil flores le dan, pero a ella no cae y no hay tiempo, el dolor lo guardo justo adentro Los tragos de alcohol, tequila o ron, para no pensar en quien le hizo mal y el efecto va a durarle tan solo un momento